Yo, yo Es imposible ocultar, aunque quiero disimular Mi corazón no miente, él piensa que es amistad Y yo no dejo de soñar, como volver a verle Y tu corazón está ocupado ya, no quiero insistir en más Sé que me prefieres Porque tú eres mi plan, top secret que no puedo callar Me descubrirán Y no quiero estar sin ti Eres el que me sabe valorar No te voy a olvidar No sé cuánto podré esperar, tú prometiste no ir de más Y ahora vas y vienes Y tu corazón está ocupado ya, no quiero insistir en más Sé que me prefieres Porque tú eres mi plan, top secret que no puedo callar Me descubrirán Y no quiero estar sin ti Eres el que me sabe valorar No te voy a olvidar Sentimientos encontrados que hacen mucho daño Y un corazón adaptado que se hace pedazos Es la historia de un amor secreto enjaulado Basada en mentiras, esperanza y engaños Valórate y no dejes que nadie te haga daño Prende a corregir los errores del pasado Disfruta de la vida y quédate con los que sumen y crean en ti Porque tú eres mi plan, top secret que no puedo callar Me descubrirán Y no quiero estar sin ti Eres el que me sabe valorar No te voy a olvidar Tú eres mi plan Tú eres mi plan Tú eres mi plan